¡Gracias por ver el video! ¿Desde afuera cómo lo he visto al equipo en los penales? Confiado, más allá de que fallamos un par, sabemos la calidad de artero que tenemos, que es muy bueno que esto se muestra. Y después, bueno, fuimos artero en dos penales, eficiente, porque eso, y bueno, fue temprano. Temprley jugó por primera vez un partido por la fase final y bueno, consiguió la clasificación, ya está en la próxima ronda. Sí, ahora espera rival a corregir errores, error confianza, sobre todo para nosotros. Que no veníamos jugando muy seguido, y bueno, esperar a ver qué toca, seguir mejorando, a ver si nos podemos acogar mejor en el torneo y tratar de seguir avanzando pases. ¿Cuál es la importancia que le da en esta Copa? Mucha, mucha, para nosotros es importante, ¿no? Huracán el año pasado demostró que, cayendo partido a partido, se puede conseguir cosas importantes, hoy es un sueño, es un sueño para nosotros, pero bueno, le damos esa importancia y ese valor.